Ahora en La Puebla les quiero presentar un nuevo caso que se llama Mi Hija Ignorante. Ahora les presentaremos a la mamá del Hija Ignorante. ¡Que Pasa la Madre! Ahora dígame, ¿qué es lo que les desea? Ay señorita Laura, fíjese que mi hija, o sea, no quiere tomar la clase de español AP que le ofrecen en la preparatoria La Puebla. Sea y o sea, y yo quiero que su vocabulario llegue a un nivel tan grande, tan alto, que pueda ir a muchas partes. Pero ella no quiere, no quiere aceptarlo. Pero usted no le ha enseñado palabras... Yo he tratado señorita, pero no quiere y... Ay no señorita. Bueno, vamos a conocerla. ¡Que Pasa la Hija Ignorante! Buenas tardes. Sí. Bueno, dime, ¿cómo te llama? O sea... Dime, más de ti. O sea, yo soy, o sea, a mí me encanta, o sea, muchas cosas, me gusta textear, me encanta hablar, me encanta... Esculpe, no... Utiliza textear en lugar de mandar, mandar mensajes de texto. Me está hablando de mí, ¿ok? No, no me faltes al respeto tampoco. Bueno, por lo que veo, no usas palabras académicas. ¿Por qué no sigues los pasos de tu mamá? Porque, porque voy a ser como ella, o sea, ella es mi vieja, y quiero ser moderna. Ay, mija, no me mandes, no me, no me faltes al respeto, hija, por favor. Señor, tú sabes que a mí no me gusta que hagas eso, tú... Si sigues así, vas a ver que te voy a dar una... ¡Punto! ¡Aaah! 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 ¡Cálmese, por favor! Señorita, por favor, coméntame que tome esa clase de español. Ya no aguanto que me trate así, señorita. ¿Señora? ¿Cómo me trata? ¡Me quiere pegar! Siéntate, siéntate. Siéntate. Ay, no seas rebelde. Bueno, vamos a hacer un trato. Yo sé la solución. Les voy a presentar el libro de español avanzado. ¡Que pasen, por favor! ¡Mira! Con este programa mejorarás tu idioma. Yo te puedo enseñar muchas cosas. Entonces, ¿qué dices? ¿Te animas a tomar el curso de español avanzado? Pues está bien, lo voy a tomar para aprender a ver lo que me enseñan. Y pues, por mi mamá, porque la quiero mucho. ¡Aaah! Bueno, como vemos, así podemos convencer a uno y más estudiantes para que tomen este curso de español avanzado. Y así para mejorar nuestro vocabulario y hablar más académicamente en el futuro. Este curso te va a ayudar con los anglicismos, los regionalismos, te ayudará a tener más fluidez en tu español. Y si tomas este curso, podrás viajar a todas las partes de Latinoamérica. Así que, anímate y te podré enseñar muchas cosas. Bueno, entonces nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Vienes grabando? Sí, y tú tienes que estar acá Y jala, o sea Sí, pero todavía quita Que pase el libro No, pero eso es ya Ok, ¿y luego qué? Y fíjese que me gustaría Señorita Laura No pretendemos que estar ahí Si no le ponemos Como mira, estamos Como tú, ustedes no se ve No se ve esto además